Segundo bloque del programa y en esta oportunidad acompañados por el propietario del supermercado de mascotas, nos referimos al señor Ricardo Vilte, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Ricardo por estar por primera vez en el programa y por confiar en nosotros para socializar este tipo de productos y también de servicios que comercializan en la provincia de Jujuy. Marco, muchísimas gracias a vos por invitarnos y de ya muy agradecido. Bueno, antes de ir de lleno a lo que es el servicio y los productos del supermercado de mascotas, queremos conocer cómo surge esta iniciativa privada, este emprendimiento, esta idea y este proyecto que en algún momento lo tenías pensando y de pronto, bueno, hay que aplicarlo, hay que concretarlo. Bueno Marco, yo te cuento el supermercado de mascotes, una empresa familiar en la cual voy a la cabeza crece en el año 2000-2001 en plena crisis, fueron momentos bastante complicados por la crisis económica que atravesaba nuestro país, no lo tomamos como una visión, lo tomamos como una necesidad. Soy hijo de mamá y papá comerciante, que nos fue muy mal en esa época y era lo último y la última ficha que apostábamos a un rubro que no estaba explotado, un rubro que no estaba todavía muy conocido en la zona, a pesar que siempre hubo balanceado para mascotas, pero no estaba muy concientizado y no había una amplia información sobre la comida y la nutrición y los beneficios que le daba el balanceado a la mascota. Fueron muy complicados los primeros años, pero gracias a Dios con mucho esfuerzo, mucha dedicación y un apoyo fundamental de las familias pudimos salir adelante, en la cual pudimos ya en 2006-2007 abrir una segunda sucursal que es en Palpalá, hoy la primera y la única y pionera que fue en el mercado ex de Abasto, que está entre Segada y José de Iglesia, ya tiene más de 20 años. 2010 comenzamos a tener una tercera sucursal, que ya era una en Palpalá y la tercera en Alto Comedero, ya contábamos con más de 10 personas trabajando, en la cual todavía no había llegado la marca supermercado de mascotas porque todavía era un emprendimiento familiar. 2015 buscamos un equipo más grande, un apoyo más grande para poder iniciar una locura que había iniciado en el 2000 en adelante, una locura hermosa, que hoy la verdad que tengo una pasión por lo que hago y agradezco de ser comerciante y de llevar en la cabeza a esta empresa, a esta hermosa empresa. Fuimos ampliando el conocimiento cuando fuimos saliendo afuera, digamos, a buscar innovaciones para atraer a la provincia y tratar de satisfacer las necesidades que demandaba nuestro cliente, que demandaba el mercado, que en la cual hoy está creciendo la verdad que muy rápido y en la cual nos tenemos que ir adecuando y tratar de llevar los mejores precios, calidad y buscar el mejor servicio que hoy se caracteriza supermercado de mascotas. Esta eficiencia tiene que ver con, como se dice normalmente, haberle dado en la tecla para satisfacer una necesidad no solo de la capital sino también del interior de la provincia. Hoy se le da, no fue en el momento indicado, ¿me entiendes? Y hoy estamos en capital y en todo el interior, nuestra cobertura es desde La Quiaca hasta Salvador Más y todo el interior de la provincia, ¿me entiendes? Tanto como la provincia vecina también. Supermercado de Mascotas al tener nombre y apellido en 2015, se expande con su color, con su nombre, con su marquesina, con su espacio y va apuntado a una franquicia que es a donde estamos y queremos llegar. Hoy queremos acaparar en el NOA y llevarla a lo más alto posible, no solamente en capital sino a nivel país, ¿me entiendes? Pero hoy Supermercado de Mascotas tiene 11 sucursales, cuenta con más de 50 empleados y en la cual todavía, y a futuras sucursales que queremos abrir, ¿me entiendes? Bueno, hay una pregunta obligada que es este proceso de transición, una pandemia pleno, ¿cómo tuvieron que reinventarse ustedes para poder seguir comercializando? Y la verdad que la pandemia nos enseñó bastante, porque pensábamos que íbamos a quedar como varios comerciantes parados y varados en ese tiempo que duró toda esa pandemia, pero gracias a Dios hemos tenido y hemos sido afortunados que en el último momento hemos entrado como actividad esencial y gracias a Dios no hubo en todo este tiempo que soy comerciante y que estoy en el rubro, no hubo un pico de venta más alto que en la pandemia. Vos me preguntarás el por qué, el simple momento que la gente se encierra en casa y se dio cuenta que había alguien más que existía y se afianzó mucho a la mascota y se lo tomó como parte mucho más de la familia. Bueno, ahora algo que me comentabas la otra vez cuando pasé por las oficinas que tenés en Alto Comedero, se viene una nueva sucursal cerca de la colectora o sobre colectora en el acceso sur de la provincia de Jujuy, de nuestra ciudad capital. La verdad que sí, está pronto a llegar, la estamos armando y la idea es innovar nuevamente un mercado que crece a grandes rasgos y traer los mejores productos, las mejores calidades y tratar de sorprender siempre a nuestra provincia con los mejores productos que tenemos. Bueno Ricardo, para ir culminando la entrevista, algo que está bueno que muchos emprendedores, muchos comerciantes que están del otro lado, puedan tener un mensaje de parte tuya, de la experiencia o de lo que vos sentís en emprender. Es un camino difícil, pero es el más necesario en estos momentos para nuestra sociedad donde tenemos una administración pública o un sector público que está colapsado y que necesitamos más y nuevos emprendedores o iniciativas privadas. Y la verdad que el mensaje hoy es que soñar no cuesta nada, pero la ilusión y la visión y con esfuerzo y con mucho sacrificio se puede salir adelante, se puede sacar una idea y más si somos como nosotros comerciantes, se puede llegar a ir muy lejos, no se acabe nunca esa ilusión o ese sueño que todavía nos despertamos como si hubiese sido el día uno con las mejores fuerzas y los mejores proyectos para poder cumplirlos. ¿Redes sociales para la venta, para consultas? Hoy estamos en todas las redes sociales, en todas las redes sociales tenemos un servicio de puerta a puerta y como siempre tratamos de mejorar día a día el servicio y tener el mejor precio. Ricardo, un placer. No, por favor, muchísimas gracias Marco. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a conocer un emprendimiento periodístico que ya está pasando los 50 años de existencia y brindando un servicio de calidad informativa en la provincia de Jujuy y también en la región. La pausa.